La distribución numérica era la correcta, la aplicación de la fórmula era la correcta y bueno, hoy lo ratifica tanto el Tribunal Estatal Electoral como ayer la Sala Regional. Nosotros nos mantenemos tranquilos, mantenemos nuestras dos posiciones en el Congreso del Estado como Partido del Trabajo, con Enrique Juvia y Telvina Correa, y bueno, vamos a seguir adelante en este término. ¿Se da certeza entonces de lo que está haciendo el Tribunal Electoral en ese sentido? Se da certeza tanto al Consejo General como al Tribunal Electoral, al ratificarlo por la Sala Regional de Jalapa, entonces hemos mantenido nosotros como partido una posición de respeto hacia los resultados de las instancias electorales y bueno, hoy ratificamos que nuestra posición sigue siendo la misma, respetamos porque creemos que se están haciendo las cosas de acuerdo a la ley. En ocasiones los resultados no nos favorecen, no son los que nosotros esperamos, pero mientras estén apegados a derechos, pues hay que respetarnos.